Si es que esta gente van a cachondearse de los españoles, cada vez que van al Congreso. ¿Esto qué es? Es que miren lo que dice la noticia, dice desesperación en el gobierno, Rivera recurre a Rajoy y Bulaños a un bulo del 11M. Es que claro, o sea, la inecta, la actitud, voy a decir negligente, por no decir criminal, de esta ministra, voy a decir negligente, por ser prudente, pero la palabra adecuada no sería negligente, es la anterior. Que ha sido, su actitud la ha provocado más de 200 muertos. Y sale ahora que la culpa, después de 6 años gobernando y de los últimos 20 años, 14 ha gobernado el Partido Socialista, que la culpa de Rajoy, y si no hubiera gobernado Rajoy, la culpa de Franco. Pero vamos, ellos no tienen culpa de nada, aunque son responsables de todo, no tienen culpa de nada. Señora Sistímenma, buenas noches. Muy buenas noches, don Jesús Ángel, ¿qué tal? Pues, ¿qué le ha parecido el esperpento, un nuevo esperpento en directo de esta señora, que encima, encima, von der Leyen la nombra comisario europeo, para más sin riesgo? Para que se revuelvan las tumbas los muertos por la riada de la dana, y sobre todo, yo creo que es un insulto a todos ellos. Sí, es un insulto, y la verdad es que a veces, aunque sea solo a veces, da gusto escuchar a una buena diputada, como Esther Muñoz, que trabaja y que sabe decir las cosas porque sabe lo que quiere decir. A mí me ha parecido muy brillante. ¿Qué me parece, Teresa Rivera? Me parece todo un despropósito. Es verdad, me parece que es un gesto de desesperación, pero lo que revela, no sé si usted está de acuerdo, lo que revela es que ya apelan a la polarización y al guerracivismo más brutal en la sociedad española. Es decir, la Confederación del Jucar resulta que ha sido destinada en los últimos años a chiringuito del PSOE. Resulta que no han hecho una sola obra. Resulta que la propia ministra ha sido abanderada de no hacer ese tipo de obras por razones ideológicas y medioambientales. Han prohibido limpiar fondos de los ríos, no han acondicionado el barranco del pollo. Es decir, no han cuidado los sistemas de alerta hasta tal punto que ahora mismo acaban de, como sabe usted, de publicitar un concurso de urgencia para establecer medidores en el Jucar, los sistemas de medición que no tenían. Y entonces, para Esperpento, no sé, para el público propio, para los hooligans, para montar ruido, resulta que la culpa la tiene Rajoy. Dan ganas de decir una palabrota, pero no la voy a decir, no se preocupe. No, no, claro que da ganas de decir muchas palabras, porque yo creo que hay una palabra que está empezando todos los telespectadores y va recibida, bueno, va reseñada a la madre de alguien, pero culpa que no tiene la madre, lógicamente. Sí, lo que pasa es que es gravísimo, porque nos damos cuenta de que, no es la primera vez, pero que los cálculos políticos en el gobierno Sánchez son solo cálculos políticos. Cuando está la delegada del gobierno en el centro de crisis autonómico de Valencia, cuando se reúne la noche anterior, la noche del 29, el propio ambiente de crisis en Moncloa, en el que no está Sánchez, porque Sánchez está, como todo el mundo sabe, en la India, dando una luna de miel, ofreciendo una luna de miel a Begoña, a su cómplice Begoña. Y resulta que lo que hace, en todas esas circunstancias, usted estaba ahora reseñando la noticia, lo que hace el gobierno es que hace el cálculo político, el propio Sánchez, de que lo importante es que se queme el Partido Popular, que se queme Mazón, y entonces, como siempre nosotros, hacer lo que dice usted, que es no asumir responsabilidades, pero quedar bien cuando haya que quedar bien. Entonces, toman la decisión de no desplegar inmediata y masivamente al ejército, de no declarar en emergencia nacional. El repaso que le ha hecho Esther Muñoz, la diputada, a Rivera, a mí me ha parecido muy brillante. ¿Por qué hacen todo esto? ¿Por qué no despliegan, en vez de desplegar la UMED, que es lo obligado, ¿por qué no despliegan todo el ejército? Quiero decir, unos contingentes de choque que limpien, que abran los caminos para realizar salvaciones de urgencia, que lleven maquinaria pesada, ahí mismo, el día siguiente, el mismo día. ¿Por qué no lo hacen? Por puro cálculo político. Es imposible saber cuántas personas han muerto por el cálculo político de Sánchez, pero han sido muchas, sin duda. Pues, don Asís Tiberman, como siempre, un placer tenerle aquí, y recibo un fuerte abrazo. El placer mío, y un abrazo fuerte a todos los que hacéis este estupendo programa. De los que a usted forma parte. Cuídese mucho.